Con Margarita, Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho. Hola, hola queridos suscriptores de Entretenido TV, qué gusto de saludarlos y traerles todas las noticias del mundo del espectáculo. Hoy daremos una miradita al pasado, pues Carlos Vives reveló detalles de su separación con Margarita Rosa de Francisco. ¿Qué dijo el samario? Ya lo sabremos. Antes de contarte ese dato, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives protagonizaron una novela muy recordada por todos los colombianos como lo fue Gallito Ramírez. Tanto fue la conexión que este amor trascendió fuera de la pantalla chica y se convirtieron en una de las parejas más queridas por todos. Luego de que se casaran, la pareja se veía muy enamorada. Lo sorpresivo es que dos años después decidieron separarse. Se especuló mucho sobre este tema y años después el mismo Carlos reveló los detalles reales de su separación. En entrevista con Jordi Rosado, el colombiano contó detalles de su vida. Explicó que en ese momento ambos estaban pasando por procesos emocionales complicados que les trajeron momentos no tan buenos como pareja. No quiero sonar pretencioso, pero no mentira. Si tuve mis desamores, Margarita me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Expresó en una entrevista el cantante colombiano. Sin embargo, Vives dijo que Margarita es una mujer maravillosa y que no tuvo mucha suerte en su historia de amor con ella. Dejó claro que aunque no se ve muy seguido, siempre han llevado una relación cordial. Margarita actualmente está radicada en Miami con su esposo Y Carlitos, desde el 2008, sostiene una relación estable con Claudia Elena Vázquez. ¡Hemos llegado al final! Esperó tu comentario en la cajita como siempre. Recuerda compartir nuestros videos con tus amigos, familiares y conocidos. Pronto volveremos con más aquí en Entretenido TV.